Yo siento que es interesante, no tanto por Luis Miguel, sino por el trabajo de Diego Boneta en la serie. Porque él, para la gente que no sepa, pues él está haciendo, se podría decir que su cover, o su voz está grabada como si él fuera Luis Miguel. Pues, teniendo en cuenta que no toman el pedazo de la canción de Luis Miguel con su voz, sino que Diego Boneta graba su canción, su versión. Y me pareció muy interesante porque está muy preciso, está fríamente calculado para sonar y usar los matices y los modos vocales que exactamente usa Luis Miguel en las canciones. Igual, todos los cortes. O sea, yo sé que no necesito decírtelo porque ya sabes cómo soy de obsesivo con la música. Pero, ajá, yo me he clavado bastante con las canciones. Soy de esa persona que escucha uno y una, o sea, repetísimas veces un álbum o una canción simplemente en un día. Lo sé, lo sé. Sí, entonces sí me sorprendió, pues que todo tiene que estar donde está la original, por ejemplo. Y me pregunto cómo es el trabajo para llegar a eso. O sea, cómo es el enfoque en este caso. Porque obviamente no es sencillo. Tienes que establecer unas primeras buenas bases. Pero me imagino que si es un trabajo más enfocado a parecerse a alguien, puedes cambiar como que un proceso o parte de la metodología para ajustarlo explícitamente a lo que quieres. No sé cómo es en sí. Ok. Bueno, principalmente, bueno, hay que recalcar que en sí Diego Boneta vocalmente es muy bueno. No, y como actor. Y también, buenísimo. No sé si lo has visto. Ya he visto los episodios. Las facciones que así me quedé, wow. Sí, la verdad que sí. Pues vaya, eso es el trabajo del actor, no investigar a la persona que tienes que, o al personaje, ¿no? En este caso, Luis Miguel. Que no es fácil. Tanto en el habla como en el canto. Porque Luis Miguel habla totalmente distinto a cómo habla. Habla con una voz airada. Un poquito así. Así habla Luis Miguel. Como cansado. Pero cuando canta se transforma. Es un monstruo. En el punto bueno, bueno, en el del lado bueno. Ahora, Diego Boneta tiene un gran vocal coach. Ahora, para hacer los matices que hace Luis Miguel, o los modos vocales, como le mencionas, para que hace Luis Miguel, o las calidades vocales, el término que le quieran dar, los términos realmente, pues, X, ¿no? El punto es que, para hacer eso, necesitas investigar mucho y escuchar mucho al artista, junto con tu profesor o vocal coach. Sí. ¿Por qué? Porque hacer las notas que hace Luis Miguel, las notas como tal, o cantarla en el tono original, es muy complicado, ¿sí? Para una persona no entrenada. Sí, pues, sí. Es complicado. O incluso, por ejemplo, Luis Miguel es un tenor. Ahora, un barítono entrenado puede cantar la nota de Luis Miguel, pero no se va a escuchar tan bien, o con tanto brillo como a Luis Miguel, o con la calidad que tiene Luis Miguel. Sí. Diego Boneta también es un tenor. Un punto bueno a su favor, ¿no? Sí. Ahora, para cantar las canciones como Luis Miguel, ese es el punto, ese es el punto donde ahí entra el trabajo vocal que ha hecho, o que han hecho. Sí, la disciplina. El vocal coach Miguel, exactamente. Que han tenido tiempo, pues, pero igual. Demasiado. Él, este, hacer las notas de Luis Miguel es complejo. Cantarla como Luis Miguel es más complejo. Sobre todo porque Luis Miguel canta mucho en belt, también usa su mix, obviamente, agrega mucho tuan, tiene vicios vocales, no que lo perjudican como tal, pero a lo mejor si una persona, digamos, un mortal como nosotros, intenta cantarlo, pues, se le va a complicar si lo hace de la misma manera, o necesita mucho trabajo detrás. Sí. Sí, modifica mucho las vocales, usa muchas modificaciones de las vocales, a veces hace sonido oscuro, a veces brillantes, a veces juega un poquito con el matiz, un poquito más cálido, a veces únicamente baja el volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace en una canción. Hace muchos malabares. Demasiados, y también los arreglos que hace con la E, que está muy padre. Baila conforme está cantando, hace una coreografía. Bueno, más antes que... Más antes, sí. Sencillita, digamos, pero igual es complejo, ¿no? Entonces, para poder hacer eso necesitas investigar mucho al artista, cómo lo hace en el escenario, vocalmente y por partes, vocalmente, interpretativamente, en el sentido, cómo se mueve, cómo domina el escenario, el movimiento de su boca. Por ejemplo, en el primer capítulo, que sale cantando la canción de... Cuando yo te conocí. Él no dice... Cuando yo te conocí. Él hace... Cuando yo te conocí. Sí, sí. Pero es espectacular. O sea, realmente eso, hacerle eso, es complejo, porque ahí está generando un poco de tensión, pero su voz se escucha libre. Sí. Que yo siento que en esa canción específicamente se nota más la diferencia de voces, porque en esa canción específico, como todo está tan meticulosamente preparado, siento que se pierde la esencia de la... ¿Cómo se podría decir? ¿Originalidad? De la naturalidad de la canción, más que nada. Y en esa canción yo sentí que estaba un poco perdido en ese sentido, pero ya que escuché hasta que me olvides, dije yo, no. Tremendo. Sí, preciso. Y ojo que hasta que me olvides, en esas notas que sostiene con la I, esos... Ahora sí que la I es una vocal asesina, ¿no? Digamos. Sí. Sin embargo, la saca bastante bien. Bueno, ojo que en la canción que te mencioné... ¿Cómo se llama? ¿Cuándo yo? ¿Cómo se llama? ¿Qué nivel de mujer? ¿Qué nivel de mujer? Que en esa canción, cuando va la nota alta, pues ahí ya dices, ah, es más Diego, no es tanto Luis Miguel. Lo que pasa que él no cambia el color de su voz como tal. Sí, él está haciendo las configuraciones de matiz o configuraciones vocales para hacer los mismos matices que hace Luis Miguel. ¿Sí? Sí. Apertura de su boca, movimiento de mandíbula, aplicación de tuan, un poquito de belt, etcétera, los movimientos con la boca. ¿De cabeza? Exactamente. El bajar la mandíbula un poquito exagerado. Eso, esos son los matices que dan el tono o la calidad de voz de Luis Miguel. Pero el color de su voz no lo está modificando como tal, porque no está siendo una imitación de su voz al 100%. ¿Sí? Porque en teoría es un poquito complejo hacerla al 100% y luego hacer las notas. Ya sería como que un trabajo uf. Pero sí se parece mucho. Sí. En unas más que otras. Exacto. Y también me llama la atención que inclusive el trabajo que hay del progreso vocal que Luis Miguel tiene, o sea, tuvo, también se ve reflejado en cómo canta Diego Boneta a través de la serie. O sea, porque canta en distintas épocas y eso también siento que yo es complicado de dominar. En esta segunda temporada creo que viene, ahora sí que el reto, porque en la primera temporada pues era cuando estaba Luis Miguel más joven y ahí pues vocalmente las canciones estarían un poquito más cómodas. Si se han dado cuenta, conforme va avanzando en los años Luis Miguel, las canciones las hacen más difícil, ¿no? Es decir, ah, ven creciendo, ah, más difícil, ¿no? Sí. Ah, aumentando más, etcétera, etcétera. O le mete arreglos. En esta segunda temporada, que es cuando ya Luis Miguel andaba vocalmente muy, muy bien, entrenado muy, muy bien, ahí, y con mucha confianza, por supuesto, ahí ya el requerimiento o la exigencia vocal es mayor. ¿Me explico? Porque uno como actor en este caso, bueno, yo no soy actor, pero Diego como actor en este caso, pues necesitaba o necesita también copiar un poquito los vicios, entre comillas, vocales que pueda tener Luis Miguel. Porque todos los artistas tienen o tenemos algún vicio vocal, aunque tengas técnica, todos tenemos algún vicio, ¿sí? Entonces, en la serie de esta segunda temporada, ese va a ser el verdadero reto, que creo que lo sacó bastante, porque en estas canciones yo sí me quedé impactado. Y ahora con las mexicanas. Ah, con los boleros. ¿O cómo? Según yo, ya tocan las mexicanas todavía en esta parte, o sea, ya es que sacó un disco de donde sale... ¿Cómo se llama la de...? ¿Eran los boleros de Armando Manzanero, no? No, pero eso fue en la primera, ¿no? Según yo, la segunda ya es cuando viene el disco Aries y los discos de música regional. Ok. Ojo que... Digo porque en el tráiler salía. Sí, ojo que ahí, en la música regional mexicana, usualmente cantamos vocales muy abiertas. Las vocales muy abiertas nos van a llevar, si no tenemos un control sobre ellas, nos van a llevar un poquito a gritar un poquito. Bueno, en los conciertos de Luis Miguel, no de la serie, él utiliza vocales abiertas, pero siempre está en control de alguna u otra manera. Mira, es un reto bastante, bastante complejo porque usualmente, sobre todo en las canciones, esas las cantamos un poquito más a grito, ¿sí? Entonces necesitamos saber configurar, sobre todo en esa vocal, un poquito. Vas a notar una... Cuando lo escuches, vas a notar una diferencia en cuestión de la vocal. ¿Cómo las hace Luis Miguel y cómo lo va a hacer Diego? Vas a escuchar una pequeña diferencia. Te voy a poner un ejemplo. No es la canción de regional mexicana, pero es la de qué nivel de mujer. Cuando dice, qué nivel de mujer, es el final. Sí. Eso es lo que hace Luis Miguel en vivo en esa canción. Hacer eso, tiene que hacer pequeños ahí. Qué nivel de mujer. Y Luis Miguel, qué nivel de mujer. Tiene que ajustar porque si no, puede irse un poco. Sí, pues felicidades a Diego. Sí, la verdad que sí. Ojalá esto. ¿Quién va a saber? Pero bueno. Gracias.